Yo no bailo igual, pero me muevo en poco En todo caso, qué orgullo Karen, estás dentro del video de un grande Daddy Young Así es, estoy súper contenta Yo estaba en un ensayo para Premios Juventud, estaba ensayando regular mi show Era una de las coreógrafas de videos Ella se me acercó y me dijo, mira tienes el perfil, me gusta, pero tienes que hacer un casting Es para un video de Daddy Yankee Y yo no puede ser ¿Cuáles son los movimientos exitosos de Karen Para haberse ganado el puesto En el video de Daddy Yankee El shakey ¿Cómo es Daddy Yankee? Es la persona más humilde del mundo La persona más divertida del mundo Solo está riéndose todo el tiempo Y es súper profesional Le gusta hacer las cosas súper bien Y una y otra vez Aquí en corto, es coqueto No No, no, o sea, usted pidió el número telefónico No, 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 para nada No, 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 él es todo juicioso Eso sí, nos pondrá a todos a bailar Con su nuevo éxito, Shakey Shakey Aleboada, en corto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.